Es tan especial, el amante real, pero no, jamás encontraré tesoro como tú, en nada. Me pareces genial, fascinante, sensual, pero no, así me dio gatul, me dio príncipe azul, pero no, jamás, yo quisiera sentir igual que tú por mí, pero ves, amor, no tengo suerte, ay, quien pudiera quererte, ay, quien pudiera morir por ti, ay, quien pudiera quererte, será que tengo miedo a ser feliz, eres arrollador, un ser encantador, pero no, ni gordiendo al hacer, te puedo merecer, pero no, nada, eres mi ángel guardián, mi luz, mi superman, pero no, mi envidio a quien será, tu sombra, tu mitad, pero no, nada, Yo quisiera mandar, sobre mi corazón, pero ves, amor, él es más fuerte, ay, quien pudiera quererte, ay, quien pudiera morir por ti, ay, quien pudiera quererte, será que tengo miedo a ser feliz, ay, quien pudiera quererte, ay, quien pudiera quererte, será que tengo miedo a ser feliz, ay, quien pudiera quererte, 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 ay, quien pudiera